En el Día Internacional de la Enfermera, los Departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana han celebrado diferentes actos para dar mayor visibilidad a la profesión. Una jornada en la que este año se ha querido resaltar la contribución de las enfermeras en la creación de sistemas de salud resilientes. La OMS reconoce que la fuerza laboral de la enfermera está cada vez mejor formada, que tiene mayor capacidad para conectar con los ciudadanos, con las comunidades, con quienes formulan políticas. Y precisamente de la competencia gestora, pero también de la competencia política de las enfermeras, ha hablado la profesora de Enfermería y Exparlamentaria de Lesilles Balears, Rosa María Alverdi. La política es el instrumento más eficaz para cambiar la vida de las personas. Los enfermeros ven aspectos de la realidad de la persona o del grupo que nadie más percibe porque trabajan desde la ética del cuidado. Son los profesionales más y mejor capacitados para resolver una amplia variedad de problemas y necesidades en relación a la salud y al desarrollo de las personas y las comunidades, y lo hacen desde el empoderamiento. Desde el empoderamiento de sus pacientes para fomentar en ellos su autocuidado. Creo que las enfermeras siempre debemos tener presente la política y es muy importante que alguna enfermera esté en política. Somos nosotras las que tenemos que llevar adelante la enfermería en la política. Según Alverdi, una profesión imprescindible que trabaja por ser prescindible, es decir, que forma a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Se trata del colectivo sanitario más numeroso para el que CECOBA reclama a la administración, que confía en enfermería el protagonismo que debe tener ante los retos del sistema sanitario. Unos retos para los que los profesionales están cada vez mejor formados. Sí que se agradece esa formación a la hora de incorporarte al mundo laboral. Aunque sí que es verdad que al ser tú el responsable completo de los cuidados que vas a dar, sí que hay cierta presión que tú mismo te vas a imponer de intentar dar lo mejor de ti. Creo que el día de la enfermería es un día muy importante para todos nosotros y bueno, es un día especial, pero sobre todo lo importante es que todas llevemos a la práctica que todos los días debe ser nuestro día para cuidar a todos los pacientes y ofrecerles todo eso que poco a poco hemos ido aprendiendo en los cuatro años de carrera. Que la enfermería aquí es vista de manera diferente, más integrada, yo siento mucho la diferencia. Una mejora en la preparación y en los profesionales, que sin embargo no se ve reflejada después en los puestos de trabajo de la enfermería. Por otra parte, una profesión muy reconocida por parte de la ciudadanía. En la carrera te preocupa mucho el canalizar una vía a la primera o sacar una estación a la primera y cuando trabajas te das cuenta que eso es lo menos importante porque, por ejemplo, en el servicio en el que estoy los padres generan unos altos niveles de estrés y de ansiedad y muchas veces te quieres centrar en ofrecer un cuidado de calidad que es al fin y al cabo el objetivo, pero en ese cuidado de calidad hay que incorporar también a los padres. Los padres vienen y te agradecen el trato que has tenido con ellos y luego cuando vienen con esos bebés que ya son más grandes y si se acuerdan de ti yo creo que eso es lo que te hace ser orgullosa de la profesión que has elegido. Damos por finalizada este día de las enfermeras. Muchas gracias.